¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡Te lo damos, eh! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Ahí me pierda! ¡En una paz armada comienzo la guerra! ¡Por donde se van en la trinchera! ¡Hermano, yo sigo dentro de esta guerra! ¡La clave principal pa' armar este rompecabezas! ¡Este empieza con las palabrotas! ¡Pero parece que no me importa un idiota! ¡Ven, en la trinchera te llego una bala loca! Si hablo de trinchera pues estoy en un invento Acá los rapas reales, aquí los intento Los que intentan salir, los que intentan tirar Los que intentan alcanzar, pero no pueden fluir ni en el tempo Por favor que rapeaste, si te falta lo que no te pesa Mejor vos ingresa, cargáis de los rapas sobre lesa ¡Aduos de infancia comen en mi mesa! ¡Te lo pico, que me punta la cabeza! Pon a la cabeza, vos cierras la boca No habís de rapa, sino venís de pobla Oye, yo sigo bien porque soy asquero En las balas rocas, siendo que soy yo el vaquero No, no abrirle vaquero sería un pan Si solamente en el estilo lo hay hecho muy mal Ni siquiera una palabra vos la habís podido clavar Y no me abrirle la mesa si hoy nunca habís ponido el pan Pero estos raperos intentan usar la navaja Vamos a comer en tu mesa Nos llevamos los platos y la encajamos en la caja Hacemos mal en el combo, pa' que los que las piensan Pa' ver si no podís tirar una navaja Por favor que no hablo de pobla, que rima más sencilla Hería el diamante que no brilla, que no soy de pobla He caminado por fuente, no me critiquen mis suelas Si no hay mancha o plantilla Ay, si si, soy de Estella, soy africano Porque yo tengo diamantes bajo mi suela Todo donde se va a rompecabezas No venía el cerdo que almuerzo de mesa Antirelizante Almuerza en la mesa de la cuna, en la suela Obviamente no gastan las plantillas Pero con el caminado así tenís limpia la suela Pero que me alcanzáis ni el bronce Que habláis de los diamantes y yo vacilando en la capa once Así nomás, pa' que la pillan, pa' que la piensan Después te meto un gol a los gualdos once Habláis de mi edad en el pelazo de mongolos De que el fraco me lo llevo todo La flecha de ese diamante pa' la manzana de oro Y el filata pa' el loro ¿No entendiste el barco los de tono? ¡Bueno, mejor, buena! ¡Bueno, los culiaos! Escúchalo ¡No!